Red noventa y tres punto tres FM presenta Sonora en Red Noticias de la Tarde Sesenta minutos de información sin convencionalismos tradicionales Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo Yo no choqué, me chocaron Tengo miedo, tengo miedo Sonora en Red Noticias de la Tarde Con Fernando Oropesa Iniciamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Ya son las seis de la tarde y estamos aquí en Sonora en Red Noticias Saludo a mi amigo y compañero, el señor Arturo Ballesteros Que vamos a estar en esta aventura informativa Señor Ballesteros, ¿cómo está? Muy bien, Fernando, un gusto en solarte de nuevo Pero sobre todo un gusto también saludar al amplio auditorio Allá del valle de Yaqui, de Guaymas, en Palme y de la hermana República de Arizona Así es, estamos transmitiendo también por la señal de la red noventa y tres Y en la señal de Estrella Tucson Canal 14 Señor Ballesteros, ayer nos ausentamos, anduvimos en actividades periodísticas Nos cubrió el señor, el maestro Agustín Rodríguez Estuvo cubriendo este espacio Ayer fue día del médico No, fue día del médico ayer Un saludo a todos, ahora esta última semana que han dado Muy relacionado con el gremio médico Por las atenciones que ha recibido mi madre Que fue intervenida quirúrgicamente Pues mandamos un saludo a todos los médicos Al doctor Espinosa Castro Le mando un saludo al galeno del mal ¿A qué otro doctor conoce de ustedes? Gilberto Unzo Al doctor Gilberto Unzo le mandamos un saludo A mi comadre María Luisa Ríos Lugo Doctora, anestesióloga Una bendición Y a todos los doctores Sí, al doctor Clausen, señor Señor Ballesteros Que se está recuperando de su trasplante de córnea Debe de andar por la madre patria ya atendiéndose Le mandamos un gran saludo Así es, siempre ha tenido problemas de la vista Enrique Clausen Ha tenido varias cirugías en su vida Casimiro Pupilente Buenavista ¿Se acuerda de aquel personaje? De los polivoses Le mandamos un saludo al gran doctor Clausen Este, ¿qué otro doctor? Al doctor Wagner Al doctor Chivago Al doctor Kilder Al doctor Kilder Le mandamos un saludo ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué le parece? Hoy martes 24 de octubre Vámonos, los invitamos a que nos acompañe con En los próximos 60 minutos vamos a tener Sarcasmo, ironía, buen humor Mucha información Tenemos también la información Deportiva Con el maestro Arturo García Así es El béisbol, señor Magistero Ganando de sorpresa En la liga americana Ni uno de los dos equipos Ganó en su casa Ganó de gira O sea Los Rangers ganaron Pasaron ganando los cuatro juegos En casa En Houston En Houston Eliminaron a los otros de Houston Que el José Altuve se la andaba rifando Y del otro lado Y del otro lado Pues ahora es el último juego También ayer el sexto juego Lo ganaron de visita Los Diamondbacks Y hoy también otra vez El séptimo juego En el estadio de los Phillies A morir Pero muy raro Porque están ganando de visitantes Y quien dijera Señor Magistero El equipo de casa Aquí de Sonora El equipo de los Diamondbacks Pues nadie esperaba Que pasaran los playoff Están haciendo Contra todos los pronósticos Nadie los Nadie los Están en la antesala De la serie mundial Nadie los hacía En los playoff Y ahí están Nadie los hacía Señor Magisteros Que tenían rentado El estadio Para un concierto De Gus and Roses Después de finalizar La temporada A la siguiente semana Iba a tocar Gus and Roses Allá en Phoenix En el estadio De los Diamondbacks Y tuvieron que Suspender el concierto Y moverlo a otro lugar Porque pasaron Los Diamondbacks Al playoff Y a propósito De Bates Fernando Pues una noticia Que implica Ya su abrebón Existe la posibilidad Real de que Los Jackies Se vayan A Tucson, Arizona O a Chihuahua ¿Qué está pasando? No hay rumor ¿Qué está pasando Con los Jackies? Es un problema Ahí de deudas Que el ayuntamiento Le está cobrando Arrendamientos O después A ver Son millones de pesos Pero se mueven Muchas cantidades de pesos Pero no pagan Es un hecho Sí Pero también El ayuntamiento Por ejemplo Le debe Al distrito de Riego Muchos millones Y no le cortan el agua Sí Bueno pues esa es cosa Esa es cosa Del distrito de Riego No tiene El estadio Hay un problema Lo que pasa Es también de fondo Fernando Es que la actividad económica En el Obregón Ha estado muy vapuleado En los últimos años Sí, claro Están muy caros los servicios No puedes ir en familia En la noche Al béisbol Al béisbol Porque tampoco bajan los precios Está como aquí Sí, pero aquí Hay más dinamismo En la economía Sí, claro Obregón ha sido muy golpeado El sector primario Sí, claro De acuerdo Lo que ha pasado En los últimos dos años Entonces Muy bajas entradas En el estadio De los yaquis De Ciudad Obregón Esa es una realidad Es una realidad Y si vas a ir al béisbol Con la familia Pues te tienes que ir Con dos mil, tres mil pesos Y la directiva En lugar de poner Los boletos baratos Para que tengas mucha gente Para que se mueva más Para que vendas más Vendas más cerveza Vendas más Más cacahuates Vendas más Toc Entonces Te pones el precio inalcanzable Pues Yo que soy Fernando Lopesa Pues nomás voy yo al béisbol Sí, Fernando Yo Ya no llevo a mis hijas Ni a mi esposa Hay muchos locales Vacíos en Ciudad Obregón Como te digo Sí La actividad económica Me han dicho gente No Arturo Ya en la noche Ya no salimos No se puede Pues son factores económicos Y es el miedo A la inseguridad Pues también A las balaceras Ahora señor Ballesteros Siendo Yo no sé cómo O sea Los yaquis Están en una liga del pacífico Liga mexicana del pacífico Así es Y la liga mexicana del pacífico También Tiene que ver Con los permisos De los equipos Etcétera, etcétera O sea Tú puedes agarrar Tu equipo Y irte Ya me voy Pues si hay Junta de consejo Todos los equipos Como en Estados Unidos No hay funcionado Entonces se juntan Y ya sabes Que dice El presidente De los Jack Es decisión Y todos tienen que Se votan Pero tienes derecho Tú Como propietario De una franquicia A moverte A cualquier ciudad O a vender O a vender También el equipo Pero este negocio Y desafortunadamente Los últimos años No ha estado rentable El asunto Para los Los yaquis De Obregón Que bárbaro Sería Un duro golpe Para la ciudad Un duro golpe Para la ciudad Para los Que le vamos A los yaquis De Obregón Hay mucha gente Sí, pero Como te digo Los que gozamos Aquellas grandes épocas Con estadios Y mi vacío Fernando Cualquier equipo No se puede Sí, sí Y aquí hemos sido Como te digo Ni creas que se llena aquí Pero Va más gente En promedio Es el equipo Hermosillo Y Culiacán Los que meten Más gente En sus respectivos estadios Los demás O sea Hay tablea Ni nada Pero Para que esté este asunto Es porque Debe estar la situación financiera Y luego El ayuntamiento Cobrándoles Cobrándoles Un chorro De millones de pesos Oye Pues de dónde Pero si los debe Pago no niego Si se le pago No niego Debo Este pago Quién sabe Este pago Pues así Así asado Y el otro día Viste los multaron Porque Once niños Ahí tomando Y hace Y hace unas semanas Aquí mismo Señor Ballesteros Platicábamos Del consumo de alcohol En los estadios Que yo no he ido Esta temporada Pero la temporada Pasada La antepasada Y otras temporadas Tú te paseas Por el estadio De béisbol Aquí en Hermosillo Y ves a menores de edad Consumiendo alcohol Eso no es Exclusivo de Cajeme En Hermosillo Si se echan una vuelta Aguas con eso La directiva Pero también el concesionario Debe decirle a sus vendedores No venderles Claro Y hay El mismo equipo Debe tener ahí Hay gente de seguridad Y los inspectores De alcohol Se tienen Multaron al club Pero también Debe de multar O castigar Al concesionario Claro Oye ¿Por qué tus vendedores Le están vendiendo Un niño Un adolescente? Claro 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 Entonces los multaron Con creo 300 mil pesos 300 mil pesos Está muy pesado Vaya Pues así está la situación Bueno Vámonos a las noticias Vámonos Con los principales Encabezados Sí Avanza Alianza Con puertos europeos Para relanzamiento Del puerto de Guaymas Alfonso Grazo Inició el gobierno De Sonora Con gran éxito La segunda etapa De distribución De uniformes escolares Allá en Cajeme Allá anduvimos Ahorita le platicamos De una u otra manera Habrá trenes De pasajeros Dice AMLO Samuel García Ojo Samuel García El gobernador De Nuevo León Ayer dijo Si la quiero Pidió permiso Para ausentarse Como gobernador Pero ahorita Le comentamos Le pusieron Es una opción interna Y Marcelo Obrard Es una externa Dijo Dante Delgado El dirigente nacional Del partido Movimiento Ciudadano Ahorita le vamos A platicar Vamos con la información Señor magistero Avanza Alianza Con puertos europeos Para relanzamiento Del puerto de Guaymas El gobernador Alfonso Grazo Con el objetivo De explorar La posibilidad De alianzas Entre la Unión Europea Y el gobierno De Sonora Para fortalecer El desarrollo Del puerto de Guaymas El gobernador Alfonso Grazo Montaño Visitó el puerto De Amberes En Bruselas Bélgica El segundo más grande De toda Europa El titular Del ejecutivo estatal Destacó La relevancia Del puerto de Amberes Brujas El cual es De los más representativos A nivel mundial De ahí la importancia De generar Esos encuentros Para que conozcan La modernización Que se lleva a cabo En el puerto de Guaymas Y así buscar Alianzas Que ayuden Al desarrollo De la entidad Ya recibía Una representación Del puerto En Hermosillo Los llevamos A Guaymas Y ahora venimos A darle continuidad A esa primera plática Puede ser definitivo Para el relanzamiento Del puerto de Guaymas Externo Pues ojalá Mucha suerte En este viaje Que tiene el gobernador Allá por el puerto Por Mélgica Y anda En el puerto De Amberes Amberes Y que ojalá Que se hagan Las alianzas Por el bien De Por el bien Del desarrollo Económico De la entidad Es un punto estratégico Y Guaymas Siempre El añorado objetivo De hacer al puerto De Guaymas Un puerto de altura ¿No? Sí, pues te acuerdas Que se habla mucho De la saturación Del puerto De Long Beach Así es En todos los sexenios Era una promesa De campaña Pero ahora sí Ya es una La famosa grúa Que se espera Que coloquen ahí Una grúa Que no tenía El puerto de Guaymas Y que Otros puertos Tienen 10 15 de esas grúas Estamos añorando Que pongan una Ahí del puerto de Guaymas Ojalá Ojalá Para que Ya de veras Sea La puerta De entrada y salida De los mercados Europeos y asiáticos Así es Para que se vayan A Estados Unidos Que Está la carretera Y está la modernización Futura de Nogales De las fronteras Interesante eso Vámonos un corte comercial Y regresamos con más Aquí en Sonora En Red Noticias Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal Para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora Que esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con Tres recámaras Tres baños Equipadas con Cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están A 200 metros De la playa Contamos con Alberca Cancha de voleibol Playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas Merecidas vacaciones A solo Tres horas y media De Tucson Visite The Village a las Conchas Ya estamos de regreso Aquí en Sonora En Red Noticias Continuamos Con más Información Mire Auditorio Inicia el gobierno De Sonora Con gran éxito La segunda etapa De distribución De uniformes escolares Allá En el sur Del estado En Cajeme El gobierno El gobierno de Sonora A través de la Secretaría De Educación Y Cultura La SEC Inició con gran éxito La segunda etapa De entrega De uniformes escolares La cual Yo comenzó En Cajeme Donde se distribuirán Más de 55 mil Paquetes completos En las instalaciones Del Centro de Usos Múltiples De Ciudad Obregón Arrancó la jornada Con la entrega De prenda Y calzado Para alumnas Y alumnos De nivel preescolar Siguiendo los próximos días Con primaria Y secundaria Hoy iniciamos La distribución De uniformes En el sur Del estado Iniciamos con Cajeme Donde se van a entregar Alrededor de 55 mil Uniformes Hoy iniciamos Con preescolar Sin dejar de atender Si vienen mamás Con niños De primaria Y secundaria Igual se les va a entregar Indicó Rodrigo Flores Hurtado El subsecretario De Planación Y Administración De la Secretaría De Educación Encargado De este operativo Tipo comando Que están llevando A cabo Señor Ballesteros Vamos a escuchar Lo que dijo El señor Rodrigo Flores Tenemos una entrevista Y Comentamos Comentamos Subsecretario Educación básica Que es el área requiriente Está el delegado Pausto Flores Y yo les comento Que Efectivamente El día de hoy Iniciamos La distribución De uniformes Aquí en el sur Del estado Iniciamos Con Cajeme Donde se van A entregar Alrededor de 55 mil 500 uniformes El día de hoy Iniciamos Con preescolar Sin dejar de atender Si vienen Mamás con niños De primaria Y secundaria Igual se les van A entregar El estimado Para este día Yo pienso Que vamos a terminar Con un poquito Más de 5 mil Personas Que están Entregadas Toda la semana Va a ser Lunes y martes Prescolar Y luego Iniciamos Con el miércoles Con secundaria Y el 28 Con primaria Este es el arranque De la segunda etapa ¿Cuándo va a ocurrir Esto? Efectivamente La primera etapa Como ya le hemos Mencionado Varias veces Iniciamos Con la sierra Que fueron 28 municipios Iniciamos Con la segunda etapa Iniciando aquí Con KGM Donde estimamos Llegar a más Del 50% De los municipios Y la terminaremos El día último El día 2 De noviembre Pues solamente En el día De ayer Señor Ballesteros Auditorio 5 mil Prendas 5 mil Niños Salieron Con su Uniforme Escolar Hoy Y ayer Y hoy Se van a atender A los alumnos De nivel Preescolar Pero No falta Ningún despistado Que llegue Con su niño De primaria Con su niño De secundaria Se le va a atender También No se le va a devolver Se les está atendiendo Mucha gente Es un promedio De 5 mil Diarios 5 mil 500 Prendas Diarias Se van a quedar Toda esta semana Incluyendo Sábado Y domingo Señor Ballesteros Está a todo lo que da Mucho movimiento Obviamente La fila En el CUM Allá en Cajeme La fila Pero La fila larga Pero Avanzando rápido Oye Y las escuelas Que están Afuera del municipio Ah muy bien Ahí se está En el área rural Nos comentó El señor Rodrigo Flores Hurtado Que también Se está aplicando Una logística Diferente Se están llevando Este Como son escuelas Más chicas No se puede Ir a Obregón Sería una locura Obligar a la gente A llevar la camión Sacarla de sus tareas En sus labores diarias Entonces se está yendo A las escuelas En el amplio área rural De Cajeme Pero lo que es La zona urbana Este Ya en Pueblo Ya aquí En este En otros lugares En otras localidades El Tobarito Hay que llevar Se está llevando Los uniformes Que se hueca Acá Que se hueca Todas El Campos Todo eso Se está Bueno Quien sabe si Esperanza No Esperanza ya está Junto con Pegado Ya prácticamente La mancha urbana De Cajeme Pero en la zona rural Concretamente Hornos Toda esa parte Se están llevando A las escuelas Definitivamente Un gran reto Para el subsecretario Por el resultado Que sacó bien la tarea En los municipios Del Río Y de la Sierra Y arrancan ahora Con Cajeme Y los hormos Con Cajeme No sigue Guaymas Señor Ballesteros Va a ir subiendo Este Con estos Uniformes Que se van a entregar Para final Para Se va Se va a cerrar El mes allá En Cajeme Se va a cerrar El mes en Cajeme Con eso Se va a cumplir La meta Del 50% De los uniformes Entregados Del total Que se tienen que entregar Ya se cubrió La Sierra Se cubrió Cajeme Se va a cubrir Cajeme Se piensa Pegarle A tres municipios Rurales También Y Guaymas Para cerrar Con la capital Para cerrar Con la capital Y Nogales Y Caborca Y San Luis O sea que Es un gran reto Para Subsecretario Para finales de noviembre Y Y luego nos estaba comentando Bueno Y para finales de noviembre Ya vamos a estar hablando De que ya vamos a estar licitando Los que vienen Para el año que entra O sea que en noviembre Se va a terminar Ya entregar Todo Ya para Ya digamos Ponle tú La primera semana De diciembre Ya debes de estar Desocupado No Por No faltan Cuestiones extraordinarias También Pero Si todo sale bien Cajeme Significa La mitad del camino Recorrido De los uniformes El uno Lo comenté En un enlace Que tuve allá Que hoy Precisamente este día El lunes pasado Iniciaba Y que era un gran reto Para el subsecretario La logística Tan complejo Entonces Pues que bueno Por los niños Un almacén enorme O sea Movilizar todo eso Es mucho esfuerzo Más de 100 empleados De la Secretaría de Educación Trabajándolos Traen Los Para arriba Y para abajo Y va a ser De Y no terminan De 8 a 3 Ahí Ahora si que un reconocimiento También Se habla mucho De la burocracia Señor Ballesteros Que estás en tu casa Pero hay muchísima gente Que se la fleta Y ahí No hay horario De 8 de la mañana A 6 de la tarde Vámonos Y a mover cajas Levantar Y andar Atendiendo gente También O sea Mis respetos Para la gente Del subsecretario De Educación Don Rodrigo Flores Que le anda Sacando el buey De la barranca Allá con los uniformes Y ahí va Vámonos Encuentran Fosa clandestina En una casa Abandonada En El Ranchito Los restos De una persona Fueron encontrados En una fosa Clandestina Al interior De un domicilio Abandonado En las calles Palmito Y Angostura De la colonia El Ranchito Donde continuarán Realizando labores De búsqueda En los siguientes días Informó Cecilia Patricia Flores Armenta La líder Del colectivo Madres Buscadores De Sonora Indicó que Durante la tarde De ayer El domingo Se encontraron Restos calcinados En una fosa Clandestina Al interior De la casa Deshabitada Por lo que Acudió el personal De la Fiscalía General de Justicia Del Estado Para realizar El procedimiento Correspondiente Por un llamado Anónimo Ayer Vieron compañeros De Santana Estuvieron en el lugar Se encontraron Restos calcinados Se los llevó A la Fiscalía Esperándose A identificados Que los analicen Ellos esperan Que pueda ser Su hijo Son muy pocos Los restos Que se encontraron Y estamos a la espera Que se dé la información Sobre el caso Afirmó ¿Qué fue? Otro Otro cementero Clandestino Señor Ballesteros Las fosas clandestinas La semana pasada Encontraron Allá En Sonoyta 15 cuerpos No sé cuántos Cajeme Encontraron Un Crematorio Ahí Con muchos cuerpos Son miles De casas Abandonadas Y ahí Son Cuántos cuerpos Hay Ayer Hermosillo Estuvo calientito Bueno Este caso Ya ve que hubo Una ejecución Ahí en la Unión Ganadera Eso estuvo Terrible Para que veas Que se han roto Códigos Y pactos Fernando Ya Fíjate En la Unión Ganadera Allá Contigo Lo que me voy a comentar Es Se ha roto Todo Fernando Ya De allá Los mataban Y los En los Están las cosas Y lamentablemente Ayer por ejemplo Hubo una jornada Por la paz En Colonia Villabonita En Obregón Sí Estaban Estaban enviando Vales de despensa Para que fuera la gente Pero con el vale de despensa Vas a inhibir La violencia Pero fíjate Nomás Tener que darles algo Para que vayas Para que vayas Al evento Al evento En el parque Donde iniciaron Las jornadas De la paz Y es La Colonia Villabonita Es la más Caliente De la plaza Y pues iniciaron Las jornadas Por la paz Ahí hubo un evento Y empezaron A repartir Oigan Vénganse Pero aquí está Su valecito Pues así Y si va la gente Pero no hay compromiso De pacificar Así como participas Un vale de alimento Te quita el hambre De una hora Pero no Eso no inhibe Como tú dices La violencia Y la muerte Qué difícil Un tema muy difícil Vámonos A temas De carácter Nacional Mire Señor Ballesteros Le aplicaron Al presidente De la república Hoy Allí en la conferencia De prensa La vacuna Cubana Abdalá Presidente de la república Fue vacunado Contra el COVID-19 Con el inmunólogo Con el inmunológico De origen cubano Abdalá La vacuna Cubana Pues Casi al final De su mañanera Personal de salud Le aplicó la dosis En el marco De la campaña Por temporada Invernal 2023 Y también Recibió la vacuna Contra la influencia Ni se sintió Dijo Mientras era vacunado Una enfermera Le aplicó Dijo el presidente ¿Y las otras Que han pasado Pfizer Pues no ha comprado El gobierno No ha comprado Ahí están En el mercado Pero No ha comprado Pero el particular Puede comprar Eso es un particular Aquí en México No sé Señor Ballesteros Pero bueno Nos queda cerca La frontera Ya sabe Allí En la Walgreens Ahora que vayas A ver otra Esa metálica Pues no No hay nada No hay nada En la agenda Está Está nada más El señor Billy Joel Es cierto En noviembre 9 de noviembre 7 de noviembre En los estadios De fin Sí Ya no va a haber Béisbol Ya para el sol Aunque queden Campeones del mundo Los Diamondbacks Pero no No hay nada Sinfónico Este programado Próximamente A la mejor Me lanzo Si nomás De pura cultura General Para ver al señor Billy Joel Al señor Piano Man Vámonos Un corto comercial Y regresamos Gracias Gracias Un buen servicio Gracias Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos y bebidas Relajándote Al mismo tiempo que te consienten Te mereces todo eso y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel & Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas con terraza y vista al mar Cada villa cuenta con tres recámaras, tres baños Equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet Las villas están a 200 metros de la playa Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores Y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones A solo tres horas y media de Tucson Visite The Village a las Conchas Ya estamos de regreso aquí en Sonora en Red Noticias Recuerde, estamos transmitiendo en punto de las seis de la tarde Ya cuando termina la jornada Usted puede pues terminar la jornada ya en casita En la comodidad de su oficina A bordo del automóvil Bien informado La información más importante se la llevamos del día Se la llevamos aquí en Sonora en Red Señor Ballesteros De una u otra manera habrá trenes de pasajeros Dice AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador Advirtió a concesionarios del sector ferroviario Que de una u otra manera habrá servicio de pasajeros En la conferencia mañanera El mandatario señaló Que el Estado puede proporcionar el servicio En caso de que los concesionarios se nieguen a hacerlo Nosotros consideramos que es importante llevar a la práctica esta cláusula Primero, hablando con los concesionarios Y dándoles a ellos la preferencia para que Si se comprometen en un tiempo razonable establecer El sistema de trenes de pasajeros en sus líneas concesionarias Que puedan ellos llevar a cabo este servicio ¿Cómo la ves? Señor Ballesteros ¿Te acuerdas de los ferrocarriles del Pacífico? Y ferrocarriles nacionales Sí, me acuerdo No me acuerdo lo sucede para viajar ¿Te acuerdas? Hacíamos tres días a México, me acuerdo Señor Ballesteros, pero ese viaje era precioso Sí, me acuerdo La zona de Barrancas, de Plan de Barrancas Ahí en Guadalajara La zona de Nayarit El ver toda la selva, Nayarita Los ríos Ya en el altiplano Ver la zona del occidente Después de Jalisco Pasar por la tierra del volcán de fuego También por Colima Que pasaba el camión Por Michoacán, perdón Donde estaban los restos del volcán Paracutín Aquí lo tomabas en emoción Llegaba en la noche En la noche, nueve, ocho de la noche Siempre pasaba, me acuerdo emocionante La famosa bala Veías la luz así cuando ya se aparecía Cuando iban las familias a despedir a los A los viajantes A los viajantes Señor Ballesteros Pero, ¿qué pasó? Si volteamos un poco al mundo en Europa No se concibe el progreso Sin la movilidad de personas y de mercancías Sin la red de trenes que tienes en Europa Tú puedes viajar desde España, desde Madrid Te vas hasta Italia en tren Alemania Y el que está por debajo del agua Ahora sí que en Dinamarca, ¿no? El que sales por el estrecho de Bering Te puedes ir de la tierra por abajo, Fernando Eso es el primer mundo, señor Ballesteros Pero si nos vamos a economías más parecidas a la nuestra Volteamos a Asia, señor Ballesteros En la India, en esos países asiáticos El tren también moviliza a infinidad de personas Y mercancías Y nosotros no tenemos, señor Ballesteros Lo vendimos Allá en la década de los noventas El doctor Cedillo Pues dijo Ya no hay trenes de pasajeros No, se los damos a Grupo México Grupo México Pa, 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 pa Lo repartimos Ya no lo queremos, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos Carreteras Concesionadas Y muy caras Tenemos líneas aéreas Pues que para movilizar Mercancía en línea aérea Ahí te quiero ver, señor Ballesteros Ahí te quiero ver Entonces Nos queda el tren Pero Ahí yo veo bien la iniciativa del presidente Señor Ballesteros No está mal Que trenes que sean Como los de Pues bueno No que sea Taca, 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 taca Eso de Pues claro No, pero Pero que haya servicio a pasajeros Haya servicio a pasajeros El tren de pasajeros Era más barato que el camión, señor Ballesteros Que el transporte por tierra En tren Y era Ahora También había para todas las clases Y yo, tú ya eras El pullman No Que tenías a tu camarada Traías a tu garotero Ahí Con una filipina Y tú querías ir cómodamente acostado Pues en la tarde Te bajaba a tu cama Te arreglaba El carro comedor ¿Te acuerdas? El carro comedor Y había carro también Bar Porque si tú querías ir ahí Refrescándote Eso fue en el siglo pasado Eso fue en los ochentas, setentas Me tocó tres veces ir a un campamento Con la vaca Tres años seguidos En tres, me acuerdo Sí Y esto que dicen Me acuerdo Los garoteros El de este El de sombrito negro Así Y en la noche te ponían Y te extendían la cama Y la cocina Cocinaba con Con leña Señor Ballesteros Cocinaban con leña Y tú sacabas Te ibas en el Entre Entre vagón y vagón Había un vestíbulo ahí Y podías Este Respirar el aire Pero sacabas la cabeza Y te Te salía el tisne Del De la leña Que utilizaban En el carro comedor Y luego era la primera especial Y luego era Y luego era la La segunda Que Que ahí se subía de todo Pero No, pura silla Y te ibas sentado Sí, sí, sí Pero sin refrigeración Nada Ya abrían nomás la ventana Y vámonos La primera especial Eran asientos Más acoginados Y con refrigeración Pues acuérdate El taller Los rieleros de empalme Pues en empalme Estaba el taller Benjamín Gil Pues se murió Benjamín Gil A partir de De que murieron los trenes Queroavi Muchas ciudades Que dependían Estación Torres Estación Torres Pues ahí viene el Tren Maya Pues ahí viene el Tren Maya Y el Tren Sísmico Y ahí está El Tren Sísmico Y bueno Está el presidente De la república Con el dedo Sobre el renglón Sobre que se reactive El tren de pasajeros Sería realmente Aquí en el Pacífico En el Pacífico Y en todo el país ¿No? Si nos pones por favor La pantalla productora Y bien Pues vámonos A más información Señoras Tribunal Electoral No ser este lunes Tras ser notificadas Las partes Por parte del Tribunal Electoral Federal En el caso del INE Y el diputado Del movimiento MC Jorge Álvarez Máñez Que presentó La queja Que dirigió En la adopción De las medidas cautelares Entonces Desde hace rato Desde hace rato Nos las están aplicando ¿No? Pues ya Fuera máscaras Fuera máscaras ¿Y a quién sumó Sochi Gárvez? ¿A quién señor Gárvez? A la exsecretaria de Hacienda Carlos Urzúa A Carlos Urzúa Se une A la exsecretaria de Hacienda La señora Xochitl Galvez Vámonos con otra Información Sigue Sigue El El que ver Entre El poder Ejecutivo Poder Legislativo Y el poder Contra el poder judicial La ministra Norma Piña Canceló su visita Al Senado Por las faltas De condiciones La ministra Norma Piña Hernández Informó Que derivado De la postura De Morena Ya no está En posibilidad De acudir Al Senado De la República Para exponer Su posición Sobre La propuesta De desaparecer Los 13 fideicomisos Del poder judicial De la federación Tal Y como Unas horas antes Había dicho Estar dispuesta Luego de que El jefe De la bancada De Morena En el Senado Eduardo Ramírez Aguilar Dijera Que su grupo Parlamentario No está de acuerdo Con la invitación A Piña A la presidenta De la Suprema Corte de Justicia De la Nación Y del Consejo De la Judicatura Federal Dio una misiva Que no hay condiciones Para presentarse En la Cámara Alta Pues que lamentable No Se supone Que las cámaras Son un lugar Donde se pueden Exponer Las ideas Donde se da El debate Hay una propuesta De cancelar Los fideicomisos Ya la aprobó La Cámara De Diputados Ahora está En el terreno Del Senado Este día Supuestamente Se va Invitó Invitó Un diputado A debatir A la ministra Piña Bueno Dijo Pues vamos Y Morena Dijo No Cuando se supo Que la ministra Había aceptado Ir a debatir A ver Pues no A fijar su postura A dar los argumentos De por qué están El por qué De los fideicomisos La bancada De Morena Dijo No No queremos Debate Así es Te quiere Gracias No al debate No quieren debate Pues hay una Están votando En línea Fernando Por eso Dijo la diputada La maestra Chapaneca Que acaba de abandonar Morena Adela Ramos Dijo Me voy Porque esto es Simulación Y fanatismo Me voy de Morena Ahí está el ejemplo O sea No hay argumentos Es en línea Pues Sí Es en línea Y así se vota El pecho también En línea Tienen la mayoría Para hacerlo Sin modificarle nada Nada Antes como antes Y ahora como ahora Cuando tienes la mayoría Haces lo que quieres Cierra los ojos Pero sabes que Había debate Ahorita no La oposición O sea PRI, PAN y MS Suben a la tribuna Dan excelentes argumentos Y los otros Manotean Brincotean Dormaz Que pataleen No van a conseguir nada Esa es la realidad Así son las mayorías Así son las mayorías Aplastantes Y avasallantes Y avasallantes Vámonos AMLO desestima Diálogo de Norma Piña Con senadores Sobre fideicomisos No hace falta Ahí está El presidente Andrés Manuel López Obrador Consideró Que no hace falta Que la ministra Presidenta De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Norma Piña Acuda al Senado Acuda al Senado Porque sería un espectáculo Pero si hace falta Que responda Por qué ganan 700 mil pesos mensuales Además de defender Que los fideicomisos Son ilegales Afirmó que se trata De evitar Que la discusión Se reduzca A dimes y diretes En el Senado No, no, no Que explique Por qué ganan 700 mil pesos Por qué además Del sueldo Tantas prestaciones Cuál es el trabajo Tan excepcional Tan extraordinario Que realizan Y que explique Por qué hay tanta Corrupción En el Poder Judicial Por qué liberan A delincuentes Del crimen organizado Y de cuello blanco Ahí están Por qué ganan Tanto dinero Y no se ha salido De esa narrativa Del presidente En el terreno Escuela Ya lo comentamos Si tienen sus privilegios Bueno, se te quitan algo Pero acuérdate La mayoría De esos fideicomisos Son ahorros De los trabajadores Y el gobierno Hace dos, tres Desde el año 2018 Si no, él no metió Un sí Señor Ballesteros Pero ya estamos Entrando a un terreno Muy espinoso Porque si el presidente Se empieza a fijar En privilegios De un poder ajeno Pues que empiece A voltear A los privilegios Que hay en Comisión Federal A los privilegios Que hay en En Pemex A los privilegios Que hay dentro De su gobierno Así es Dentro de sus Con sus subordinados ¿No? Vive en un palacio Los carros Blindados Bla, 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 bla Los sueldos La alta introspección Hacia adentro Los sueldos ¿No? Entonces Le van a estar echando En cara Constantemente Así como el presidente Lo hace Contra el poder judicial También le van a empezar A decir Oye Y este dinero De los militares Oye Y esto en Pemex Oye Vaya Vaya que hay lujos Vamos a un corte Y regresamos Así es Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfruta de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa cuenta Con tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están A 200 metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol Playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo 3 horas y media De Tucson Visite The Village a las Conchas Ya estamos de regreso En este último tramo De esta edición De martes 24 de octubre Aquí en Sonora En Red Noticias Y señor Ballesteros Samuel García pide licencia Para buscar la candidatura A la presidencia El gobernador de Nuevo León Samuel García Presentó este lunes Un escrito ante el Congreso Del Estado En el que solicita Una licencia temporal Por seis meses Con el fin de competir Para el puesto De presidente De los Estados Unidos Mexicanos Ponto Pongo de su conocimiento La intención Del suscrito De participar En el proceso electoral 2023-2024 Y poder competir Para el puesto De presidente De los Estados Unidos Mexicanos Ahora bien Para llevar a cabo Lo anterior La constitución federal En su artículo 82 Fracción sexta Requiere que no desempeñe El puesto de gobernador Y que me separe Del cargo Seis meses Antes del día De la elección En virtud De lo anterior Solicito Se turnen Mi solicitud Con carácter De urgente Y se determine Lo conducente A la separación Solicitada Mediante la figura De la licencia Temporal Por seis meses Los cuales Se deberán De computar Antes del día De la elección Presidencial Se lee en el documento En el oficio Precisa Que el secretario General de gobierno Quedaría como encargado De despacho Con el objetivo De darle continuidad A un ejercicio democrático Ya avalado Por la ciudadanía Pues como la ves El señor El dijo Cuestionó mucho Al bronco Si Fernando Que tenía que cumplir Fue elegido Para seis años Y con otra Parece que El congreso Ah está bien Te quieres ir Pero nos vamos A ir a elecciones La mayoría Lo condicionó ya Ajá Entonces se va a animar No tiene No tiene la mayoría En el congreso En el congreso De Nuevo León No existen las condiciones Para que el señor Samuel García Salga y compita A una elección En Terzamente Así es No hay condiciones Para que su salida Sea terza No Entonces Está bien Vete Pero vamos a convocar Tiene menos de dos años Van a convocar elecciones Yo te pregunto ¿Se va a ir? No No Yo digo que no No se va No Porque no ganan Fernando No gana Ni Samuel Ni gana Ni gana El externo Que es este Que quieren poner Verástegui Ya se fue Verástegui Ya se fue Ya dijo que Señor Ballesteros Son dos cuatro puntos Lo que va a ganar Es que Es imposible Por las condiciones Que han puesto Las autoridades electorales Es imposible A A Obtener Una candidatura Independiente O sea Te piden Una serie de requisitos Para empezar Tienes que tener Un millón Unos aparatos Electrónicos Y que la firma De la credencial De elector Sea idéntica A la que te ponen Ahí en el aparato Es muy difícil Señor Ballesteros Firmar con una Firma Con una pluma Electrónica O firmar con el dedo A que te salga Como firmaste Con una pluma En papel Ahí en tu credencial De elector Un millón de firmas Tienen que recoger Verástegui No lo vas a poder Y aparte Tienen que ser No nomás Tienen que ser Repartirse en todo Y lo que pasa A nivel local También Señor Ballesteros Si Los partidos Las organizaciones Que quisieron ser Partidos políticos Ya ves Eh Batallaron Nada más uno La libró El partido Sonorense Te están Te están pidiendo Muchos requisitos O sea Si Norberto Barraza Que era el ídolo Era el fenómeno De la política El parche Para el Blue Jean Que nos hacía falta No pudo Señor Ballesteros Ahorita Los independientes Que la convocatoria Ya Ya se lanzó Hace dos días Este Se la No pero ya Las locales Ya aquí en el Instituto Estatal Electoral Ya salió Se está solicitando El doble El doble De O sea Si Tú tenías Que El 3% Del padrón Ahora se lo doblaron Más A los independientes Tiene que ser El 6% No quieren que haya Imagínate Va a ser imposible El único independiente Que ha podido Que pudo recabar Que hizo todo Me acuerdo De sus elecciones Fue Rodrigo Burt Ah bueno Si pero ahorita Eran otras condiciones Y aún así Fíjate Tuvo que armar Un equipazo De un día No no Recursos materiales Tienes que armar Un equipo Si te cuesta mucho dinero Claro Claro Es muy difícil Que aparte De los partidos No creas que No Por cierto Le andan coqueteando A Norberto Ah Se iba a entrevistar Yo supe Con un halado Personaje De Movimiento Ciudadano Y también De los otros Del FAM Ah si Con Rogelio Díaz Bravo No se Se va a acercar Hay acercamientos Pues es que Si te levanta Norberto Barraza Una votación Tengo entendido Que ya hubo Un reunión Ahora ¿Qué le ofrecerán? Esa es la pregunta Vamos a ver Gildardo También le va a tirar Gildardo le va a tirar El Pial El Pial Bueno Pero aparte Tanto Pero Norberto Barraza Va a querer La presidencia Municipal No creo Pero No creo Y el FAM Ya tiene La presidencia Municipal Y el Movimiento Ciudadano También ya la tienen Ocupada ¿A quién Haces a un lado Si llega Norberto Barraza A Movimiento Ciudadano A Natalia No, no creo Que vaya A Charly Pues van a tener Que ir con él Pero no tiene Posibilidad Y el Rogelio Cota Tampoco ¿Cuánto vale Viste Más y Cores ¿Cuánto vale MC? Cuatro Entre cuatro Y dos Deberían estar Con que Si Somos la opción Y que Vamos a ganar Samuel García La presidencia Y que Vamos a ganar Esto En lo personal Yo siento Que están jugando Pegado A nivel nacional Dante Delgado Están jugando Pegadito A la barba Por ejemplo Hermosillo Una posible Contienda Entre Antonio Estiazarán Entre Loenia Valles Y entre Natalia Rivera Ah Que interesante Que Natalia Le entiende Y es combativa Que interesante Se podría Pero está consciente Que no le dan Si está bien Posicionada Pero no le dan Para ganar La alcaldía De Hermosillo Te lo puedo asegurar Y se iría Y Norberto Barraza Prendería más Que Natalia Pues Es más Chambi Creo que es Más 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 Factible Que entre Pero por MC En el FAM Yo creo Es Y tanto Que habló El Pato De él Hasta que veas Pero que Que bonita La política Que maravilla Pues a veces Tienes que tragar Si 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 Así es Porque el Pato No le Le andaban Bueno El borrego Gándaro Andaba Alborotado Ahí con Es interesante Porque ya Por lo menos Del FAM Ya hubo acercamientos Con 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 A ver Que pasa Con MC Los próximos meses Semanas Se van a poner Interesantes No Para la semana Que entra Ya vamos a ver Señor Maesteros Bonita Bonita Interesante Se pone la grilla Pues a propósito Señor Maesteros Samuel García Es una opción Interna Y Marcelo Ebrard Una externa Dante Delgado El excanciller El excanciller Marcelo Ebrard Podría contender Por la candidatura Presidencial Por parte De Movimiento Ciudadano Como una opción Externa Consideró este lunes El dirigente Del partido Político Dante Delgado Luego de rendir Su informe De actividades Como senador El líder DMC Estimó Que Ebrard Podría Participar Sin contar Con una Afiliación Como un Ciudadano Externo Al partido Además Delgado Anticipó Que Samuel García Gobernador De Nueva León Con licencia Participaría Como una Propuesta De las Filas De este Partido Político Pues Se van A tener Que ir Con Ebrard Con Marcelo Ebrard No Creo Que Samuel Te vas Pero Aquí no Bueno El papacito Elige Somos Mayoría Difícil Difícil Y aparte Ahí está El video De 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 Samuel García Cuestionando Lo que Ahora Está Haciendo Señor Rayesteros Pero ¿Cuántos Políticos Han Dijo Hubo Uno Que Dijo Denme Por Muerto Yo no Voy a Participar Y Míralo Entonces Voy a Ver Si Los Tiempos Pero No Me Interesa Y Pues Mire Hay Más Pronto Un Hablador Que Un Cojo El mismo Samuel Va Diciendo No Para Atrás Los Filas Porque No Va Ganar Y Me Voy a Quedar Sin La Gubernatura Acuérdate De No Va Ahí Vámonos Mejor Con La Información Deportiva Que Nos Trae El Maestro Arturo García Adelante Red 93.3 Deportes Bienvenidos a la Información Deportiva Los Rangers De Texas Vuelven a la Serie Mundial Tras Vencer a Los Astros De Houston En El Juego 7 De La Serie De Campeonato De La Liga Americana Y Jugarán En El Clásico De Otoño Por Primera Vez Desde 2011 Los D-Bucks Respiran Y Siguen Soñando Con El Triunfo Por 5-1 Sobre Los Phillies De Filadelfia En El Juego 6 De La Serie De Campeonato De La Liga Nacional Con Lo Que Todo Se Resolverá En Un Juego De Ganar O Adiós En El City S Bank Park Clavadistas Mexicanos Continúan Con El Brillo De Oro Disciplinas Mayan Oliver Ganó Medalla De Oro En Pentathlon Moderno La Pentatleta Mexicana Obtuvo También La Plaza Para Los Juegos Olímpicos De París 2024 Ramón Garrido Venció Al Campeón De Badminton Y Aseguró La Medalla Histórica Para México En Panamericanos La Medalla De Bronce Que Obtuvo Garrido Es La Primera Para México En El Badminton Individual Baronil México Perdió La Ventaja Que Tenía De Dos A Cero Permitiendo Que Panamá Anotara Ocho Carreras Sin Respuesta Para Perder Por Pizarra De 8 Dos En Su Tercer Encuentro De Ronda De Apertura Dentro De Los Juegos Panamericanos México Sub 23 Cae Ante Chile En Su Debut En Los Panamericanos La Escuadra Seca Cayó Por La Mínima Diferencia Ante Los Anfitriones En La Justa Que Se Disputa En Santiago De Chile Toda La Información Deportiva Completa Y A Detalle En www.red 93 3 Punto MX Reportó Arturo García Gracias Señor Ballesteros Pues ya No le echamos Gracias al Maestro Arturo García El Béisbol Interesante Señor Ballesteros ¿Quién Gana Hoy? Pues Digo Debe De Ganar Los Phillies Trae Un Equipazo Phillies Los Diamondbacks El Equipo De Sonora El Caballo Negro Porque Todo Mundo Pensamos Que Ayer Se Acababa Este Muchachito Marta Le anda Pegando Durísimo Stengling Marta Y Los Phillies Traen Tremendos Hurso ¿Cómo se llama? Harper Bryce Harper Y otros Muy buenos Ahí Y Houston Pues Con todo Y José Altuve Adiós Y El Burruel Ese que le pega Durísimo También Cubano 31 Le pega Durísimo A la bola Houston No Pueba No Juega En su Casa Así Como también Los Reyes Maravilloso El Béisbol Señor Ballesteros Por eso Los que les gusta Apostar Ahí Porque Ganaron Los dos Visitantes Señor Ballesteros Llegamos Al final Fernando Muchas Gracias Auditorio Muchísimas Gracias Muy buenas Noches Tardes Noches Tarde noche Ya Yo soy Fernando Lopeso Soy Arturo Ballesteros Esto fue Sonura Red Noticia Nos vemos Mañana ¡Mira! Noches